qué suerte que tenemos entonces a la periodista chilena polet herrera la tenemos comunicada estás ahí por el herrera hola buenas tardes o buenas noches tengo un poco de espacio horario así que no sé en qué horario estamos ahí en argentina así que buenas tardes a todas las 8 pero 4 ah perfecto buenas noches cómo se encuentran por allá bien bien muy bien muy bien por suerte bueno ya estuvimos informando de los inconvenientes que ha traído el cobi y los queríamos contactar con vos realmente porque nos pareció importante difundir la noticia de las elecciones en tu país que no puedes contar al respecto bueno comenzar que fue una jornada bastante expectante para la población el camino para la constituyente para las candidaturas independientes y también para los movimientos sociales agrupados en asambleas territoriales fue sumamente complejo por el tema del financiamiento y el acceso a espacio como las franjas electorales y sobre todo para los escaños reservados entonces todos los análisis que están realizando los medios tradicionales era una inicio invisibilizar a estas candidaturas que no tuvieron espacio de hecho previo a las elecciones plataforma contexto sacó una reporta un reportaje sobre que medios de comunicación están recibiendo platas por parte de candidaturas para que tuvieran espacios para realizar entrevistas entonces el proceso fue bastante poco equitativo para las candidaturas de independientes por eso los medios tradicionales solamente apuntaban como ganadores a la lista de la prueba que era la exconcertación de la mayoría son los gobiernos que estuvieron al mando durante la transición y daban de cuenta un resultado positivo que la derecha chilena agrupada en vamos por chile que iba a alcanzar los tercios para poder defender o frenar pilares del modelo de la constitución de 1980 bueno por suerte Polet no llegaron al tercio que ellos esperaban apenas un 23.9 según la información que hemos recolectado y lo de lo que nos contás de los medios de prensa no nos extraña nada porque acá en nuestro país realmente los medios de prensa son una guerra para todos los gobiernos populares permanentemente hostigándolos ocultando tergiversando como se ha realizado la campaña en esos partidos independientes en los cuales realmente la visibilidad a nivel de gran público televisión y diarios es prácticamente nula ¿qué es lo que han hecho? ¿vos podés pasar los datos de eso? sí o sea a mí me llamó mucho la atención por ejemplo el resultado del distrito 2 que era una lista agrupada por la coordinadora feminista 8 de marzo y espacios sociales en ese distrito 12 por ejemplo ganó Alondra Carrillo ex posera de la coordinadora feminista 8 de marzo y esa lista fue 100% independiente por tanto el financiamiento fue autogestionado por aporte de la población y no se compara por ejemplo una candidata que también reviste el monto de María Rivera no superaba los 300.000 pesos o Gloria Pinto candidata que tuvo un alto porcentaje que no salió del distrito 9 pero también tuvo un alto porcentaje de votación e iba por la lista del pueblo y una organización política que más trabajó al poder no superaba los 340.000 pesos de hecho menos de financiamiento si uno compara esto con por ejemplo en el distrito 8 el candidato Evópolis que es un partido derecha del Felipe Carr cercano a José Anteño Carr de la ura derecha el financiamiento son cifras muy abismantes por decirlo así entonces eso fue el gran desafío que tuvieron que enfrentar las candidaturas independientes tuvieron que aprobar leyes en el camino recordemos que el pacto que se firmó en Chile en pleno revuelta rebelión estallido social no contemplaba ni paridad ni escaño reservado a los pueblos originarios entonces el camino fue bastante con bastante 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 con piedra en el camino con bastante piedra ¿Cómo se logró la participación igualitaria de las mujeres y de los pueblos y la y la inclusión de los pueblos originarios? Bueno de una versión oficial se te podría decir que fue el congreso que labró pero la paridad la paridad fue un tema que los feminismos colocaron en la palestra la paridad fue a través de la organización feminista sobre todo el colectivo las tesis que justo sale con esta intervención en tu camino denunciando y esto fue redactado por cientistas políticas feministas por académicas y así se empieza a denunciar esto si la la paridad de género se aprobó recién fue todo todo un proceso empujado por la movilización popular tanto el proceso de convocatoria a la reforma o a la nueva constitución como la participación de las mujeres y de los pueblos originarios todo se consiguió a través de la lucha en las calles es así por supuesto que sí sobre todo y dentro de los caños reservados la primera mujer que salió como electa como convencionalista fue la machi francis carinconado ella en chile es una figura emblemática fue porque tuvo que enfrentar la la prisión política en varias oportunidades ella el instituto nacional de derechos humanos tiene constancia de todas las vulneraciones que tuvo que enfrentar y que ella hoy día salga electa como convencional representando su pueblo es una marca unante marca unito no de hecho como se llama esta esta representante la machi francis carinconado bueno y que no es muy interesante conocerlo es muy interesante conocerlo y que no lo tuvieron fácil los pueblos originarios tuvieron que pelear cada escaño fueron totalmente invisibilizados en la franja electoral además lo complejo de todo este proceso fue la el acceso a la información y esto fue recomendado por ejemplo espacio público recomendada que tenía que ir a la gente estaba muy esperanzada la reacción de una nueva constitución pero no estaba el acceso a la información fueron 155 cupos para la candidatura constituyente más elecciones municipales y de gobernadores que por primera vez se realiza en chile una consultita disculpame que te interrumpa te quería hacer una consulta bueno obviamente esto es un revés muy duro para para piñeira y igual como vos bien sabrás en la derecha continental tanto en argentina como en chile difunde las noticias que quiere y obviamente que a chile siempre lo han mostrado como el triunfo de él de él lo que es el liberalismo no en este momento vos cuáles crees que van a ser digamos cuál va a ser la carta que va a jugar la derecha porque no creo que se quede tranquila porque bueno ahora una constituyente para una convención para una nueva constitución si no la pueden dirigir por el riesgo de perder espacios de poder no que como ves vos esto porque hasta ahora el único logro que puede hablar por piñeira y relativo es el tema de la vacunación obviamente con la ayuda de de sus amigos no claro bueno voy a partir con la frase del ejecutivo cuando terminó cuando realizó un punto de prensa estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y anhelos de los ciudadanos hoy día el ejecutivo le llamó un consejo de gabinete para analizar el resultado de las elecciones a pesar de que vamos por chile la alianza la derecha no alcanzó el tercio si hay representantes emblemáticos de la derecha de hecho está marcela cubillos ella fue ex ministra de educación y tiene una relación directa con con familiares que fueron parte de la dictadura de augusto pinochet está en arraín en el distrito 10 a no teresa marino es una figura emblemática de la otra derecha por tanto si bien no tienen mayoría en esta convención constituyente si van a defender ciertos pilar hoy día hay bueno a nivel latinoamericano colombia chile ecuador hoy día hay una crisis profunda de legitimidad a las instituciones y este proceso es un proceso que la que la población está mirando atento el comportamiento de votación y bien no fue alto pero tampoco fue bajo y también hay un recambio en las fuerzas políticas a esto me refiero por ejemplo la lista del pueblo es una lista que si bien es representa un sector del 18 de octubre es una izquierda heterogénea y también hay figuras sociales entonces también hay un mapa político yo veo una derecha hoy día derrotada si le vamos pero va a salir va a se va a reoxigenar en la derecha en chile siempre muestra unidad en momentos complejos ahora hay elecciones presidenciales en noviembre ya no falta mucho para una elección presidencial de acá estamos viendo con muchísima admiración el el coraje del pueblo chileno que ha logrado arrancarle al establishment estas elecciones y y el triunfo que han tenido frente a las fuerzas tradicionales y el surgimiento de nuevos liderazgos que siempre es necesario cuando las fuerzas tradicionales no interpretan las necesidades populares no ahí había una centro izquierda que era tan moderada que estaba más cerca de la derecha que de la izquierda es que sabes que lo que pasa es que la la élite chilena política económica tiene una y una desconexión tan grande con con la población que ellos estaban tranquilos estaban tranquilos con los resultados pensaban que iban a alcanzar el tercio de hecho estas semanas el presidente de la cpc juan sutil o la presidencia de la cp se han tirado unas frases del bronce o sea que la que indican el parra trabaja hasta los 103 años y que la población iba a trabajar hasta los 103 años entonces una élite económica y política muy desconectada con la con el con la necesidad del pueblo entonces esta este voto un castigo político así se podría también analizar por ejemplo en la alcaldía de santiago por primera vez sale una alcalde comunista alessandri que una persona emblemática para la derecha por su apellido historia perdió esto pasa lo mismo de una derecha derrotada electoralmente porque tiene un desconocimiento y una desconexión con los problemas que aquejan a la ciudadanía eso fue el tema la poca desconexión podríamos pensar podríamos pensar que se están abriendo esas grandes alamedas por donde va a pasar el hombre libre para construir una sociedad mejor yo creo que se está abriendo un proceso interesante en chile hay muchas por ejemplo está el fenómeno de las redes sociales andaba diciendo vayan a votar flojitos por culpa de ustedes recordemos que acá en chile 14 mil personas privadas de libertad no pudieron votar acá en chile no existe el voto preso y actualmente hay personas que están en privada de libertad que participan en la movilización social y llevan más de un año en prisión preventiva estas personas no pudieron votar ni participar en el proceso por otra parte yo creo que si hay un cambio este yo no analizo el resultado de la convención constituyente solamente electoral sino también creo que chile sí despertó creo que que hay un cambio en la perspectiva no sólo con las fuerzas teorecidas que a pesar de que por ejemplo en la lista apruebo chile digno chile digno que es frente amplio pensé frente amplio fue muy cuestionado tras el acuerdo por participar no todo el frente amplio pero eso ellos quebraron de hecho posterior al al acuerdo también todos resultados positivos tanto el apruebo chile digno como la lista del pueblo tienen resultados positivos pero más allá de eso yo creo que hay un cambio en la en el pueblo chileno al menos te agradecemos muchísimo el contacto contigo y la verdad es que bueno te convocamos para poder charlar con vos en próximas entrevistas porque tenemos fe tenemos fe que el pueblo chileno va a encaminar hacia un gobierno de unidad popular que va a lograr los cambios que va a lograr sus reivindicaciones y estamos felices de que el camino se haya iniciado de a poco así que te agradecemos por la participación y que convocamos para una próxima para un próximo programa ya prácticamente se nos ha ido el tiempo al aire y le voy muy bien muchas gracias y estaría estaremos acompañando un proceso muy rico seguramente así que nuestros pueblos iremos marchando juntos un abrazo grande y muchas gracias por estar con nosotros